¿Listo, chicos? Pues ya, estoy aquí con la primera respuesta a la cantidad de preguntas que me llegaron. Muchísimas gracias por su confianza. Les recuerdo que esto va con un consejo como de amiga. No soy ninguna experta en ningún tema. Simplemente, pues, ustedes me están confiando algo y yo como una amiga les estoy respondiendo. ¿Listo? Bueno, ahí va. La pregunta dice, ¿hasta dónde puede llegar tu derecho a ser feliz? El que dejes todo por amor, como hijos, padres, pareja actual, etc. ¿Hasta dónde se vale? ¿Hasta dónde se vale? Qué gran pregunta. De entrada, así de jalón, yo creo que nada debe tener tu todo. O sea, esos extremos, como las palabras de siempre, nunca, todas esas palabras extremistas creo que pueden hacer daño. Entonces, definitivamente, lo que hagas de tu vida debe complementar lo que tienes. Porque así sumas y si tú dejas todo, en este caso, te dejas todo por una pareja, es como un financiero decir, no, pues lo voy a apostar todo a una acción. Pues si esa acción cae, ya valió. Sin, aparte, toda la herida que dejas atrás, ¿no? Al abandonar así todo lo que ya creaste. Yo soy una persona bastante equilibrada. A mí no me gustan esas intensidades o impulsividades de ¡pum! Cambié radicalmente de estilo de vida, lo cual a mucha gente de pronto le funciona muy bien. Pero yo no te podría hablar de eso. Yo siempre busco el equilibrio y creo que las personas equilibradas son maravillosas. Definitivamente hay veces que tienes que dar cambios drásticos y difíciles o de pronto muy cambiantes en ese sentido. Pero dejar todo y a todos no. Y sobre todo los hijos. Mira, entre adultos tenemos ya las herramientas para, pues si de plano ya no quiero estar con una pareja y... Sí, ni modo, ¿encontraste a alguien que te haga más feliz? ¡Chin! Ni modo, está en su derecho de decir ya no quiero estar aquí. Porque entre adultos la cosa es pareja. Hijos no se vale. No hay ninguna situación, razón, explicación para abandonar a tus hijos. Los hijos cuando se abandonan es como matarles algo interno. Entonces es un crimen. Así que yo creo que entre pares sí se vale. Ni modo, se vale decir ya no quiero estar aquí. A tus papás, pues si no aceptan alguna pareja con la que estás o tal y tú de verdad quieres estar con esa pareja, pues de pronto sí tendrán que entender que vas a guardar distancia para estar con esa pareja. Así que, en resumen, yo creo que se vale mientras estés a la par lo que tú quieras decidir. Hacia abajo tienes que cuidar. Tienes que cuidar, es una responsabilidad, es una obligación y hasta ahí llega tu derecho a ser feliz. Listo. Espero que les haya gustado. Comenten, compartan y sigan mandándome preguntas que aparte están interesantes. Besos.